¡Ajá! ¿Les gusta la música? A mí también. Me encanta. Vamos a escuchar un poquito de mi DJ. Para entrar en el flow de los viernes. Bueno, me encanta poder recibir con esa música y este ambiente así de viernes todo rico y sabroso, a mi querida Aniluli Muñecas, que bueno, la conocemos porque es una gran actriz. Gracias, gracias. Ya te hemos tenido aquí. Bueno, yo en lo particular vi tu trabajo en Las Tablas y me encantó. Ay, gracias. De verdad que no había tenido la oportunidad de decírtelo, me encantó, me reí, pero es que de verdad, o sea, me encanta tu manera de actuar, me encanta el humor tan natural, pero es que tú eres así. Sí, yo creo que va un poquito así conmigo, un poco. Qué bueno. No soy tan peleona como el personaje, pero yo creo que... Sí, pero es tu humor, o sea, como dicen, no sé, por lo menos en Venezuela dicen así, tienes sangre ligera. Tengo sangre ligera, sí, 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 fluimos, fluimos. Fluimos. Bueno, y además vienes con una faceta que no conocía, por lo menos yo no conocía de ti y yo quiero que me hables de eso, es una artista integral. Una artista integral, aquí fluimos y bregamos, pero bueno, tengo esta compañía que se llama T-shirts, es una compañía, bueno, de camisetas y diseño, que bueno, ya tenemos, acabamos de cumplir el 15 de octubre, cinco años. ¿Cinco años? Sí, el otro día dije, wow, ha pasado bien rápido. Y lo convencé, bueno, somos tres socias, somos tres artistas, mujeres, mi hermana, mi socia Patricia, que es mi mejor amiga, y yo. Ok. Entonces nos conocimos en una agencia de publicidad, mi socia y yo primero. Ok, ¿trabajaban allí? Trabajábamos en publicidad, yo hice... ¿Aquí en Miami? No, en Nueva York. En Nueva York. En Nueva York. Entonces yo luego ya, bueno, yo hice teatro y publicidad, dije ya no puedo más con la publicidad en un momento dado, necesitaba las tablas, y dije me voy a hacer la maestría. Y haciendo la maestría, ella también dijo, ay ya, ya, yo quiero como que hacer algo, y yo le digo, bueno, vamos a hacer la línea de T-shirts que ella me había dicho que quería hacer. Ok. Y entonces yo estando en Madrid haciendo la maestría, y ella en Nueva York, empezamos. Y desde ahí ha surgido T-shirts. Eso es lo que estamos viendo en Pansy, mira, mucho love, ese es como el lema, ¿verdad? Mucho love es nuestro lema, sí. Mucho love es el ingrediente principal. Qué bueno. Son camisetas hechas con mucho love, mira, esos fueron los Latin Grammys que nos invitaron. La verdad que hemos tenido, no, no, la verdad que ha sido una bendición, este... ¿Qué tienen tus diseños de distinto? Bueno, nosotros empezamos porque dijimos que había mucha camiseta, muy cómica, pero capas no tan positivas. Entonces, obvio, la camiseta es un canvas, es un modo de expresión muy fuerte, y dijimos, bueno, qué tal si hacemos algo que tenga el humor latino, pero que tenga positivismo, que tenga amor, que tenga parte de lo que somos como cultura, pero siempre enfocado en lo positivo y en el chiste. Porque hay cositas que sí son, tenemos una que es el chillo, en Puerto Rico se come mucho el chillo frito, entonces tenemos una foto de un pescado, pero el chillo también es el, cuando tienes un noviecito extra. Entonces es como este doble sentido, pero siempre pues por lo sano, tú me entiendes, entrando por el, entonces tenemos pues, digamos, vamos... Ay, no, ponme el anterior, por favor. Que tenemos una vaca, es una vaca y dice lao. Claro, porque entonces combina lo que son, ay, mira esta. Llámame. Llámame. O sea, combi... Ay, no, qué importante. Esa es que la cabra creció. Entonces tenemos Cuba, porque, bueno, pues mi familia es cubana, como te decía, mi social dominicana. Y yo nací y me crié en Puerto Rico, entonces tenemos PR, eso ha sido un super hit allá, la verdad. Este, que están bien relajando cuando te dicen, ah, where you from, la gente PR. Ay, no. El SAP transmitido en español, pues el DR, que fue mi socia. Qué bien. Y bueno, Guataneri Consu, sopa de caracol. No, no, es lo que más me gusta, Guataneri Consu. Es que, ¿sabes qué? Mi vida fue antes y después del Guataneri Consu. Ah, claro, nos fuimos, nos fuimos. No somos iguales después de esto. No me enteré que era lo que decían. Sí, totalmente. Mira, y esos diseños y esa, vamos a decir, no sé, esos inventos tan, tan, tan formidables, ¿de dónde salen? ¿Tú sabes que salen así, sentadas, hablando? Bueno, sí tenemos nuestro brainstorming, si hacemos nos sentamos y, pero mucho, te digo, salen así, hablando, ay, tú te imaginas tal cosa, oh, tal. Y entonces yo tengo, bueno, tenía una libretita, ahora con el iPhone tengo los notes. Ok, claro. Eso no sé si es bueno o malo, porque el otro día perdí un montón, pero bueno. Y ahí yo apunto como que se me ocurren cosas y las voy apuntando. Entonces, ya ella, mi socia, es la que está encargada de hacer todo el arte gráfico, ella lo digitaliza, si es que algo lo pintamos o lo hacemos a mano, si no, pues ella lo hace digitalmente. Ok. Y ese es como el proceso, pero usualmente salen las cosas en momentos los menos pensados, los menos esperados. Y ya como negocio, dos preguntas, vamos con la primera, ¿cuándo, o sea, cómo es los cortes de las t-shirts? O sea, ¿cómo hacen, bueno, este es para mujeres, esto creo que le va a gustar más a los hombres? O sea, ¿cómo es esa cuestión? Pues preguntamos mucho, a mí me gusta preguntarle mucho a mis amistades, obviamente, pues vemos los trends que ha llamado, pues para verano, pues ya sacamos más tank topsitos. Pues este es para mujeres, habíamos empezado más camiseta normal. Y ejemplo, dijimos, bueno, vamos a aventurarnos unos cortes un poco más femeninos, cosas más chéveres, este capa, este la gente le encanta, para la playa, para el diario, para... Sí, te iba a decir que ahorita la moda lo permite, porque ahorita se están utilizando para todo, hasta para la noche, para salir, los he visto. Hasta para, yo he visto de yoga, desde que literalmente van con ella a yoga, o se visten y una cosa y ir para la calle. Entonces mucho preguntamos, o sea, entre nuestras amistades, hacemos como quien dice unos focus groups. Ok. Y vemos, a ver qué es lo que gusta y qué no gusta. Y bueno, según lo que se venda, tú vas midiendo. O sea, dices, bueno, si esta se vende más, esta capa no se está... Pues vamos a ver si es el diseño o el corte, porque a veces me dicen, me gusta el diseño, pero el corte capaz no me lo pongo. Ok. Y entonces, pues ahí también hacemos mucha orden, este costume, que capaz, o sea, compañías o para eventos, que a veces quieren algo cómico, que diga algo, pues les hacemos pues lo que ellos quieran. Y a los hombres les gusta también, a los caballeros. Bueno, nosotros, nuestro mercado principal era los hombres, o sea, al principio. Y ahora, bueno, yo creo que está bastante de 50 a 50. Las mujeres están... Porque ya, bueno, con estos portecitos, pues como que les gusta más. Pero los hombres, lo que son los cuellos, ve... Que se están usando muchísimo además. Claro. Las gorras de mucho love es que vuelan. Que yo digo que gracias a Dios mío, gracias a Dios mío, porque es, bueno, es de mis piezas favoritas, pero es que... No, además, que a mí me encanta el lema, te lo digo, me fascina. Cuéntanos cómo te va ahora en el Little Shop, en el Paseo de las Artes, que está allí. Porque tú tienes una tienda o no tenías tienda, lo hacían ustedes. Tengo online, tenemos una tienda así online. Ok. Y bueno, tenemos puntos de ventas en Puerto Rico, en varios sitios que pues venden, nos piden y pues venden ellos la línea. Pero todo es online por ahora. Pero empezamos, ya ayer cumplimos una semanita en el Paseo de las Artes, en los Little Shops. Y bueno, la verdad que está genial, tenemos, son cuatro espacios. Y entonces tiene bisutería, tienen hasta santos, hay casa de Aarón, está también ahí con sus santos hermosos. Y pues estamos nosotros con mucho love, que son camisas, gorras, tengo también cristales. Tenemos como un mix ahí lo más chévere. Y van a estar, la idea es quedarse un tiempo allí. Sí, ahora vamos a estar, nosotras estamos hasta el 15 de noviembre. Ok. Y luego, me imagino que capaz le den oportunidad a otras empresas, que yo creo que es lo que debería pasar. Y van a tener como un rotativo. Claro, para que sea un rotativo. Pero bueno, pero vamos a ver, porque si va bien y, ya, nos sigue yendo bien, el público le gusta, pues. Lo bueno de eso es que el público que está allí, pues, que lo conozca y ya pues aprovechan ya de hacer el contacto directamente con ustedes, ¿no? El enganche. Esa es la idea. Sí, es bueno porque online, mucha gente te escribe, te pregunta cosas, pero no es lo mismo pues tener ya, tú sabes, tener el, como decimos, el feedback, la respuesta ahí mismo, que te dicen, mira, me encanta, me gusta, tú vas viendo lo que la gente, a lo que le llama la atención primero. Y entonces también te dan sus recomendaciones. Ay, mía, esto también estaría chulo en esto, esto estaría en... Y uno pues, o sea, es tremendo. Para mí es tremenda experiencia y bueno, tú sabes que en el paseo la pasamos. Buenísimo. Y entonces, ¿cuándo tenemos nuevamente en las tablas? Ay, bueno. Bueno, pues se está cocinando algo, se está cocinando algo. Sí, sí, qué bueno. Estamos cocinando algo, vamos a hacer el cortometraje de Quejas de Cama, de la que viste, estamos en eso. Qué bien, qué bien. Y vengo ahora con Tómame o Déjame, que es una serie, que es una coproducción de Nirvana Films de Ricardo Álamo y Vip 2000. Ajá, la he escuchado. Así que con eso estamos, hemos estado en eso por ahora, pero bueno, ya volvemos a las tablas pronto. Y te he visto por las redes, he visto algo. He visto, he visto. Ya, prepárense porque el personaje la verdad que está buenísimo. Qué bueno, qué bien. Una locita ahí, chévere. Bueno, me encanta que hayas estado con nosotros. Siempre me encanta verte aquí, y como te digo, es que tú eres súper nice. Ay, thank you. No, me encanta, es que la invitación, es que me hace sentir en casa. Bueno, ya ustedes saben, mucho love para ustedes, mis queridos amigos. Vamos a hacer una pausa comercial y ya regresamos. ¡Gracias!